Hola a todos, soy Pedro Santos, bienvenido al canal del Búho Entre Libros. Hoy, con pequeñas historias de ellas, del que vamos a sortear hoy mismo y conocer el ganador de un ejemplar. Pequeñas historias de ellas es un conjunto de relatos. La autora, Magdalena Alvero, que ya había escrito Los caminos del mar, una novela histórica que nada tiene que ver con lo que vamos a ver hoy aquí. El secreto, para mi gusto, de un buen libro de relatos es que tenga algo que los una, una característica común. Y aquí la hay, son las mujeres. ¿Cuántos tipos de mujeres hay? Yo diría que tantas como mujeres. Y aquí, en este libro, lo que ha intentado es contarnos historias, todas diferentes, en tiempo, en lugar, y de mujeres. Las protagonistas son mujeres, mujeres muy distintas unas de otras. Si bueno es que un libro de relatos tenga una unidad en cuanto a la temática, en que estén relacionados unos con otros, bueno es también que hay una gran variedad. Y aquí lo es, porque no están escritos en un único género. Podemos pasar desde la novela histórica, la novela negra, la narrativa actual, narrativa de misterio, incluso un toque de fantasía en alguno de ellos. Muy variado. Eso es lo que hace que sea un libro muy entretenido, con muchos, muchos relatos. No estamos hablando ni de 10, ni de 12, con distinta variación. Pero en general no son tan pocos relatos que podríamos llamar muy breves, de dos o tres páginas. No es un poquito más en cada uno de ellos. Así que, si no lo conocíais, ya lo conocéis. Y a disfrutar de este libro si os gustan los relatos. Y ahora, pues vamos a conocer quién es el ganador de este libro. ¿Me acompañáis? Vamos para allá. Este es el listado de participantes en el sorteo. El sorteo lo vamos a realizar por random. Marcamos 7, que es el número de participantes. Generamos. Y el ganador es el número 1. Y el número 1 es Salvador Dumain. ¡Enhorabuena, Salvador! Mándame tus datos postales. A la dirección que te está indicando mi buhito. Y a disfrutar de él cuando te llegue. A todos los demás, gracias por estar ahí. Os espero el próximo miércoles o el próximo lunes, que sabéis que también tenemos una sección diferente dentro del canal de Búho Entre Libros. Y suscribiros. Así no os perderéis ninguno de mis vídeos. ¡Nos vemos! 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 Gracias.